Hola, a ver, a ver, ¿qué vamos a empezar? Gracias a todos por venir, lo primero. Veo muchas caras conocidas. Y bueno, estamos aquí reunidos para responder una pregunta. La pregunta que hoy os voy a plantear y de la que debemos reflexionar es ¿son los de FTDI unos hijos de la gran puta? Entonces, vamos a intentar reflexionar hoy, entre todos, llegar a una sinergia. FTDI hace un chip, bueno, hace muchos, pero uno de ellos, el más famoso, es el FT232, que está en muchísimos cacharros, ¿vale? Podéis tener un hardware en casa que lo usen, ¿vale? Este chip que he rodeado, bueno, he puesto un cuadrado ahí amarillo, sería, se me está acoplando un poco, se está poniendo, ¿ya? ¿Sí? Vale. Ese cuadrado amarillo sería un ejemplo, ¿no? Eso es un bus pirate, que es una herramienta para hacer hardware hacking y digamos que es un chip que está entre el chip que hace la funcionalidad, es que se acopla, entre la funcionalidad y el ordenador, ¿vale? ¿Para qué se usa? Pues tú eres un fabricante de hardware que quieres hacer una tarjeta de sonido o cualquier otro componente, pero el chip que quieres usar no tiene soporte USB. ¿Y qué haces? Porque ese chip es muy conveniente, porque hace las tareas que tú quieres. Vale, pues vas a FTDI, le compras un reel o lo que sea, y ya poniendo ese chip en medio del tuyo, entre el PC y el chip que tú estás usando, ya puedes comunicarte con el PC por serial de una manera muy fácil y sencilla. Por lo cual, es un chip que se han vendido muchos millones, se han fabricado en masa, han salido clones chinos, o sea, que puede estar en cualquier apartado que tengáis en casa, ¿no? Que aparezca como el típico portocom, ¿no? Que enchufas algo que hace una cosa y además tiene un portocom, pues ese sería el chip, ¿no? Si os fijáis ahí, está en medio, ¿no? Entonces llega la comunicación USB, pasa por ese chip, y de ese chip va al otro y ya está, ¿vale? Bien. Entonces, un día yo estaba en Aliexpress haciendo una compra, me compro un Arduino fulero y me llega a casa y, bueno, pues lo enchufé y se me jodió. Y digo, ¿qué cojones? Y digo, pues no sé, ya no sé de electrónica, no sé qué ha pasado. Y nada, resulta que los de FTDI, pues, decidieron sacar un driver en Windows Update para joder todos los clones chinos, como una estrategia de negocio. Así que un montón de usuarios finales nos vimos perjudicados por la cara, ¿no? Entonces, como me gusta ser democrático y justo, me sentí un poco woke ese día y dije, vale, pues vamos a intentar democratizar esto, ¿no? Y me puse a leer el datasheet y algo que parece una chorrada se convirtió en una movida que te cagas. Entonces, empecé a leer el datasheet y digo, vale, tiene como un reloj externo, ¿no? Un reloj es como el corazón de un chip, ¿no? Lo necesita como referencia para hacer todas las cosas. Y digo, vale, pues se le puede poner un reloj externo. En la placa anterior tiene el reloj interno, ¿no? Tiene como un reloj interno que es menos preciso normalmente que un externo, pero puede valer. Entonces, vi todas las placas del mercado y vi que casi nada usaba clock externo, porque con el interno te suele valer, ¿no? Para hacer la tarea y que funcione. Digo, bueno, voy a seguir leyendo el datasheet, ¿no? Y leyéndolo, pues me llego a este apartado, ¿no? Que pone, bueno, si configuras este chip para que use el reloj externo, queda muerto. Y digo, vale, vamos a tirar. Entonces, te dice que hay que usar un programa especial, no está público cómo se escribe, nada, me pongo a ver unas bibliotecas, un poquito de reversing, me pongo con el Wireshark a ver cómo hace la comunicación y descubro cómo hacer que ese chip cambie para que use un reloj externo mandando un par de paquetes USB, ¿no? Y efectivamente lo pruebo y veo que soy capaz de reventar ese chip fácilmente, ¿no? Con un programa normal. Y hasta aquí todo es normal, ¿no? Decís, bueno, es una funcionalidad que te da el fabricante, además el fabricante te documenta que si configuras ese flag, el chip no funciona. Vale, todo normal. Y, bueno, aquí el caution, ¿no? Como pongas esto, esto se jode. Digo, vale. Y entonces, digo, voy a hacer un poco de reversing. Pero nada, un ratillo. Y digo, no puede ser. Ese es Michael Hulking después de ver a Michael Jackson llegar en casa. Y entonces, poco de humor negro. Vale, pues, llego y digo, vale. Y me pongo a reversear la movida y digo, no puede ser, esto no es posible. Y me doy cuenta de que un usuario sin privilegios puede romper cualquier cacharro. Y no me lo puedo creer. Digo, no pueden ser tan imbéciles estos tíos, ¿no? Te facturo a millones. Y yo estoy aquí cobrando el paro. Eso no puede ser. Y, bueno, pues sí. Y, pues, me hago un poco cutrero en un momento. Me lo pico y tal. Y le digo a los colegas, oye, este programa, mira a ver qué hace. Entonces, estábamos ahí en el Discord y eso. Y, bueno, ahora os va a contar toda la que hemos liado y todo. Y cómo somos capaces ahora mismo de brickear millones de dispositivos a la vez. Simplemente subiendo Photoshop, no fake, con una bomba lógica que en tres meses mande tres paquetes USB, dejamos millones de cacharros jodidos. Y si hacemos eso con todo el software conocido, ningún malware ni EDR va a detectar tres paquetes USB. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Eso nadie lo sabe. Así que, bueno, ahora Iba nos va a contar su movida y tal. ¡Qué co... ¡Uh! ¡Va! ¡Qué sinvergüenza! ¡Va! ¡Qué putoasico! Bueno, aquí la verdadera pregunta es si Dreg es un hijo de puta, porque coge, te hace un programa que te rompe los cacharros, y dice, bueno, lo voy a probar con los colegas. En vez de decir, lo mando por ahí, lo manda a los colegas. Entonces, pues bueno, yo estaba un día en casa tranquilamente, me escribí por Telegram y me dice, oye, metete a Discord, que tengo una cosa que enseñarte. Yo, claro, yo pensando que me va a enseñar una placa nueva o lo que sea, pero no, bueno, me meto a llamada y me empieza a explicar y me dice, vale, conecta al Buspirate, que es este cacharrón que veis aquí, que me vale unos 30, 40 euros, y me dice, te mando un programa y lo ejecutas. Y yo que no, y el que sí, yo que no, el que sí, ya, para que se callase, digo, bueno, me meto a una máquina virtual, hago el pastro del Buspirate y ejecuto dentro el programa que me ha dicho. Bien, lo hago y en principio no ha pasado nada. O sea, yo lo ejecuto dentro y no parece que no ha pasado nada. Y me dice, no, no, tú tranquilo, desconecta y vuélvalo a conectar. Y al que lo vuelva a conectar, el cacharro, toma por culo. Ya nada conectado. Sale el alerta en Windows del típico triangulito amarillo de que no se reconoce. Bien, bueno, pues después de esto, evidentemente, procedo a insultarlo un poco y tal y ya me dice, para que me calle, cómo lo vamos a solucionar, ¿no? Bueno, me explica cómo lo ha hecho, que ha sido con el reloj externo, etcétera, me pasa el source y tal, lo veo y, bueno, pues procedo a comprar el reloj. Aquí en la foto se ven los pines del FTDI súper grandes, en realidad son como un pelo, vamos. Y sin microscopio es prácticamente imposible. Y yo que tengo un soldador con una punta de gorda como un dedo, pues bueno, me tiráis 15 minutos para soldar el reloj ahí, como veis, medianamente. Bueno, pues ya lo tengo soldado, voy a volverlo a conectar al ordenador, veo que funciona tal, me voy a sentar y al sentarme no me doy cuenta de que está el cable enganchado con el reposabrazos. Me siento y están por el buspirate contra el suelo y queda el reloj por un lado y el buspirate por otro. Yo que estaba ya harto de soldar, pues bueno, otra vez a soldar otros 10-15 minutos y a tragar flux. Pero bueno, ya a los 10-15 minutos lo tenía, ya lo conecto, le enredo bien el cable, lo dejo ahí tranquilamente y ya parece que está arreglado. Bueno, evidentemente, una vez que ya está, vuelvo a insultar a la derecha un rato y ya me dice, no sé qué te estás quejando si te estoy haciendo un favor. Y bueno, antes de poder abrir la boca me dice, bueno, pues ahora te vas a hacer las Pogs en ensamblador, ¿vale? Me lo vas a guaponizar, me lo vas a hacer en ensamblador para que lo puedas meter en malware y exploits. Y yo le digo que no, me dice que sí, bueno, pues finalmente la acabo haciendo las Pogs no solo en Windows, sino para Fedora y FreeBSD también. Bien, antes de pasar a hacer la Pogs como él lo hace con el reloj y tal, digo, bueno, voy a investigar por internet a ver si alguien te ha hecho esto, lo ha hecho de mejor manera o si ha habido otros biqueos, bueno, ya por curiosidad, empecé a buscar por internet. Y me doy cuenta de que FTDI en el 2014 por el mercado de clones chinos que había, lo que hace es que saca una actualización y briquea todos los chips chinos como le pasó a Dreg. Entonces, claro, te compras un Arduino barato o algo no de tanta calidad que te haga el clone chino y a tomar por culo, o sea, lo vas a conectar y se te va a romper. Entonces, claro, esto le empezó a pasar a la gente y lo empezó a comentar por los foros, por foros famosos como el Arduino, uno de electrónica y tal, y la gente lo empezó a comentar. ¿Por qué? Bueno, pues un usuario que compró un Arduino y se le rompió, sabía más del tema y tal, y dice, joder, qué raro que recién comprado lo conecto y se ha roto, ¿no? Si suelo comprar a este vendedor y nunca me va a pasar esto. Total, conecta a un estiloscopio y tal y ve que el Windows le está haciendo escrituras al FTDI. Y dice, joder, qué raro. Lo conecta y la comunidad empieza a investigar, 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 y ven que en los términos y condiciones del driver pone que cualquier clon falso que se utilice con este driver puede quedar dañado irreparablemente. Por tanto, ya saben que es el driver y entonces empiezan a hacerle reversing a este driver de FTDI. Bien, ¿cómo funciona? Bueno, básicamente, así a grandes rasgos, lo que quiero hacer es, bueno, este chip dentro tiene una pequeña memoria, como ha comentado ya, Dreg, que sirve para tener el identificador de producto, el identificador de vendedor y, bueno, otra configuración, pues como el reloj externo, cambiar el Rx y Tx, bueno. ¿Qué es lo que va a hacer el driver? Lo que intenta hacer es cambiar el identificador de producto a cero, de tal manera que cuando está a cero lo vas a conectar a Windows y Windows te va a decir, no sé qué es esto, está a cero, no sé qué es esto, no le asigna un driver y no va a haber comunicación entre Windows y el FTDI. Bien, ¿cómo van a detectar si es chino o no? Porque, claro, al final tienes un cacho ahí de silicio y el chip no sabe si es chino o no. Bien, pues se van a basar en cómo están implementadas las escrituras. En los FTDI se hacen de 32 en 32 bits de tal manera que tú escribes aquí, Y esto va a un buffer y lo siguiente es coger lo del buffer y se escribe y se guarda en la EPROM mientras que en el chip chino escriben de 16 en 16 bits sin importar el buffer ni nada. Lo que quieres escribir se guarda que es como realmente debería estar implementado porque así es como lo ponen en los datasheets del chip. Bueno, sabiendo esto que en las direcciones pares se va a guardar en un buffer da la casualidad que el identificador de producto está en una dirección par por tanto va a sobreescribir a cero en el chino pero en el original se va a quedar en el buffer. Bien, bueno, finalmente el checksum no lo pueden modificar porque se encuentra en una dirección impar que se va a escribir si es una dirección impar entonces lo que hacen es sacan el valor necesario para que coincida con el checksum en una dirección anterior y poder escribirla. Bien, bueno, ya después de hacerle reversing evidentemente ven que es maligno y la gente empieza a presionar a la empresa, empiezan a hacer vídeos en YouTube, empiezan a insultarle por Twitter bueno, y las comunidades de Arduino y de electrónica pues eso, diciendo que ya no van a comprar más chips y así, ¿no? Entonces, pues bueno, la empresa se retracta y el CEO manda un comunicado que más que pedir disculpas que es lo que quería la comunidad por aquel entonces, lo que hace es mandar un comunicado pues como haciéndose la víctima, ¿no? Diciendo que él pensaba que era lo mejor para su empresa, bueno, la comunidad no quedó muy contenta pero bueno, lo que hizo la empresa fue, vale, retiró este driver del mercado y te hago otro que lo que va a hacer va a ser simplemente va a detectar si es chino o no y si es chino no se va a comunicar con el sistema operativo y te va a imprimir por, sería el Not Genuine Device Found. Bien, bueno, esta comunidad ya le pareció mejor entonces no dice un reversing ni nada y por tanto cómo funciona este driver es desconocido. Bien, ¿cómo funciona el programa que hizo Derex para joderme el Buspirate? Que vale 30 a 40 euros y me quedé casi sin Buspirate. Bien, pues es muy sencillo. Simplemente lo que queremos hacer es escribir en esta Ebrom. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir abriendo el dispositivo USB, vamos a comprobar si es un FTT 2.3.2.R aunque con el 2.4.5 también se puede pero no sabemos si realmente se puede o no porque no hemos hecho pruebas. Por tanto, para esta box solo el 2.3.2.R y tenemos que conseguir la escritura. Para eso vamos a mandar tres paquetes de USB. Primero el Reset que nos va a limpiar RX y TX. Después el PolModem que nos va a devolver información del dispositivo que realmente este paquete no sabemos si hace falta o no en versiones anteriores porque yo he comprobado que con las Fox actuales puedes quitar este paquete y funciona pero bueno, en el driver de FTDI y en la lib de FTDI lo utilizan para realizar las escrituras. Así que hemos decidido mantenerlo por si acaso. Bien, finalmente configuramos la latencia que la latencia nos va a permitir abrir la Ebrom para poder escribir. Si no la configuramos en un valor no vamos a poder escribir. Bien, bueno, finalmente vamos a iterar por un array que es un dumpeo de una Ebrom con la configuración del reloj externo puesta y ya está, escribimos y ya si todo ha ido bien está briqueado y el cacharro roto. Bien, bueno, la webopernización como lo hemos hecho es básicamente, ahora veremos más adelante el código más en detalle pero bueno, utilizamos un delta offset hemos pensado para que sea la POC lo más pequeña posible en cuanto a tamaño aunque también se puede hacer más pequeña pues optimizando el ensamblador y tal y también lo hemos hecho muy cortito de líneas y muy sencilla no se utiliza ninguna instrucción muy extraña ni nada para que sea fácil de leer. Bien, antes de pasar a ver el código quería reiterar la importancia que tiene esta POC en Windows utilizando el propio driver porque bueno, como ya ha comentado Dreg siendo un usuario normal puedes ejecutar la POC y cargarte todos los cacharros que tengan un NFT o sea, tú puedes subir un torrent de un Photoshop Pirate a meterle esto y acá a los seis meses pete y te cargas material de hospital o lo que sea. Bueno, luego evidentemente en Linux en FreeBSD o en Windows utilizando la API pues hace falta ser root. Bueno, aquí el principio del código lo que hacemos es lo que se conoce como delta offset que bueno, básicamente nos va a permitir saber dónde está nuestro código las direcciones de nuestro código con respecto a donde se está ejecutando. Bien, en este caso esto es la POC de FreeBSD por tanto compruebo si somos root si no somos root pues para que salga y bueno, lo que vamos a hacer va a ser ir iterando por todos los dispositivos USB. FreeBSD trabaja con los dispositivos USB en barra de fugen número de USB punto número de USB y pues eso, vamos a ir iterando y vamos a ir abriendo uno a uno. Al abrir uno tenemos que comprobar si es un FTDI. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a trabajar con IOCTL IOCTL es una Cisco que nos permite trabajar con dispositivos de entrada y salida. ¿Cómo vamos a hablar con IOCTL? Bien, pues vamos a trabajar con paquetes. Ese es el paquete que utiliza IOCTL y en este caso como queremos que nos dé información de dispositivo tenemos que mandar un GetDeviceInfo que para GetDeviceInfo nos configura el paquete para que los tres primeros bits que son de entrada y salida sean de lectura porque queremos leer los datos, la longitud de parámetro que corresponde con la estructura de USBDeviceInfo que va a ser la estructura donde se nos va a llenar los datos del dispositivo a continuación el grupo de comando que va a especificar qué grupo entrada y salida es que en este caso es una U de USB que corresponde con el 55 en hexadecimal y finalmente dentro de este grupo de comando pues el comando que queremos que es el GetDeviceInfo que es el valor 112 que como veis aquí es el PUS ese número ese raro que veis ahí ese sería el paquete de IOCTL bien y como podéis ver lo fácil que es mandar un paquete de USB usando ensamblador de IOCTL que son cuatro líneas nada, súper fácil bien comprobamos si es un FTDI si no lo es que vamos a hacer vamos a cerrar el descriptor de USB y vamos a incrementar el número de USB y vamos a volver a hacer el bucle hasta que encontremos uno y si no encontramos salimos pero bueno digamos que el caso es que hemos encontrado el FTDI hemos hecho la comparación y vemos que es un FTDI bien tenemos que mandar los tres paquetes para poder hacer la escritura entonces bueno igual que antes vamos a utilizar IOCTL pero en este caso ya no mandamos un RedDeviceInfo sino que tenemos que mandar un DoRequest lo que nos permite el DoRequest es hacer nosotros la petición USB y para el caso del Reset lo único que tenemos que configurar es el BEMREQUESTTYPE en 40 que es un parámetro de las peticiones USB que bueno va a indicar la dirección de la petición el tipo de petición etc. poniéndolo al 40 y todo lo demás a cero es lo que entiende el chip como voy a reiniciar el Rx y Qtx bueno igual ahora mandamos la IOCTL y como veis el paquete ha cambiado ya no es el de DeViceInfo ahora es otro paquete que hemos hecho y claro para trabajar con esto hicimos un pequeño deserilizador para que sea más fácil trabajar si no te vuelves loco de saber qué valores poner o cómo hacerlo y bueno pues como veis llamamos a IOCTL otra vez y ya Reset a continuación mandamos el PolModem que como ya he dicho no es necesario pero lo mandamos igual y bueno en este caso es con el valor 5 le decimos que es el PolModem y la longitud 2 porque queremos que nos retorne dos veces de información bueno llamamos IOCTL otra vez y de nuevo la latencia ahora configuramos la latencia que bueno igual que antes no me voy a repetir pues mandamos el paquete USB pero en este caso pues con esos valores y ya podríamos escribir bien para escribir simplemente vamos a iterar por el buffer y vamos a ir escribiendo tan sencillo como eso y si todo ha ido bien ya estaría briequeado o sea ya veis que mandando tres paquetes USB y luego escribiendo rompe los cacharros de que valen pasta porque al final esto es para los chips reales o sea te vas a cargar un cacharro de 600 euros de mil lo que sea y bueno si todo ha ido bien pues roto bien bueno estas son las demás funciones del código que así va a pasarlas por encima bueno pues cerramos el descriptor incrementamos el dispositivo USB mandamos el mensaje de que no eres root y bueno finalmente salimos del programa bien ahora vamos a ver la POC que para esto bueno se ve bien al menos vale ah bueno no se está viendo a ver ahí se ve bien ¿no? bueno si no si pueden cambiar la imagen o algo que he cambiado al reproductor de vídeo ¿se ve bien o no? bien bueno este es el programa de FTPROG que es el que nos da FTDI pues para mirar temas de la EPROM para configurar la EPROM y tal y bueno pues como veis lo del tick de utilizar un reloj externo está desactivado ¿no? entonces bueno vamos a la máquina virtual hacemos el pass through porque no quiero romper mis dispositivos solamente este veis que está ahí conectado de arriba es que se ve fatal pero bueno está ahí conectado no tenéis que creer ejecutamos la POC lo quitamos vamos a volver a leer la EPROM para ver si está y bueno pues como podéis ver ya está ya estaría roto en mi caso no está roto porque a mí como ya me lo rompió Dreg pues me tocó soldar el reloj y ya pues soy inmune ¿no? pero alguien normal pues no puede entrar aquí estaría roto el dispositivo no tendría pulso no tiene reloj todo mal ¿no? reventado y pues ya estaría ¿conclusiones Dreg? ¿algo que quieras decir? ¿me podéis dar? ahora ¿qué habéis hecho aquí? oye controla ser precoz bueno entonces bueno la gracia de esta charla yo también lo que pretendía con esto es que Iván que es amigo mío también lleva poco tiempo relativamente en esto de las cosas de estas realmente técnicamente hacer esto no es difícil no supone un reto técnico no hemos tenido que hacer mucho es más que nada tener la idea ser un cabrón y ver cómo hacer impacto ¿no? esa mentalidad de de un poco de delincuente que asco bueno y eso y y lo que yo quería ahora que tenemos un poco de tiempo es preguntarte un poco a traición ya que estamos aquí que contaros un poco yo lo que quiero es a lo mejor aquí hay gente que dice vale me gustaría empezar a hacer este tipo de cosas ¿no? que cuentes qué es lo que más te frustra cómo al empezar porque yo noto que a la gente le cuesta mucho empezar entonces ¿cómo sería un poco tu procedimiento? ¿qué le recomendarías a ellos? porque yo ya estoy muy viejo y ya no me acuerdo entonces yo le puedo decir vete a leer los libros de Intel por trolear pero realmente no sé cómo vale entonces que cuentes un poco tú bueno pues yo lo que recomendaría para empezar es más que empezar a leer libros simplemente pues echarle huevos y ponerte a picar en el asambrador a hacer este tipo de cosas ahí a picar y a picar y que así es como realmente aprendes ¿no? porque si simplemente lees pero nunca lo aplicas a nada por lo menos para mí no se me queda cómo funcionan las cosas entonces yo recomendaría eso en vez de leer un libro de dos mil hojas de cómo funciona algo simplemente echarle huevos ponerte e ir tirando si no entiendes algo buscarlo entenderlo y seguir tirando no quedarte estancado en un libro vale y luego bueno ya sabes que yo soy así pues bastante majo te ayudo todo el rato estoy todo el rato súper majete ahí a ver qué necesito me rompe los casarros tal entonces yo siempre pues eso te dejo como a tu bola ¿no? yo considero que en esto es muy importante que nadie te ayude demasiado porque es un flaco favor al final necesitas el skill de la frustración de joderte de sentirte un inútil de levantarte otra vez y decir bueno por demostrar a este imbécil que me está todo el rato diciendo que no le voy a dar la cara ¿no? como yo te hacía muchas veces básicamente es como un problema de matemáticas de cuando estás en instituto ¿no? si te ayuda el profesor a hacerlo te quedas igual o sea no entiendes nada dices vale lo he hecho pero ni idea pues te estás pegando y pegando y pegando con él y pegando con él y al final lo sacas ese problema se te va a quedar para siempre te vas a acordar y vas a saber cómo es y sobre todo la tolerancia a la frustración que al final hay gente que se queda no sé no sabe hacer algo y dice va pues paso y lo dejo pues al final estar ahí 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 pico pala y al final pues sacarlo bueno entonces tú como conclusión ¿cuál sería la pregunta que te harías? pues que eres un cabrón esa es la pregunta que me hago vale bueno ahora sí lo que quería es una pequeña ronda a lo mejor de preguntas comentarios no tiene por qué ser respecto a esta charla si alguien tiene alguna duda de lo que hemos hecho o cómo empezar lo que sea luego voy a dar un taller por la tarde de keyloggers físicos y por la noche estamos haciendo hardware hacking para el que se quiera pasar he traído unos kits y tal para que os lo llevéis a casa el que quiera y tal y podéis hacer cosas pero alguien tiene dudas comentarios algo que no haya entendido bien o preguntas de cualquier tipo porque hemos ido bastante tenemos tiempo vamos a ver nadie tiene ninguna pregunta no puede ser por ahí abajo ah vale allí espera ¿alguien le tiene que acercar un micro o algo? que te pongas de pie vale pues yo digo en alto lo que has preguntado dime que yo lo digo en alto a ver una pregunta ¿no hay manera de recatar los cacharritos una vez que le han cambiado tiene ¿tiene que soldar? sí le soldas el reloj y como simplemente ponemos que utiliza un reloj externo el problema está cuando no lo tiene pero cuando sí lo tiene pues funciona normal y corriente no pasa nada claro es la solución claro el problema es que tú piensas que puede haber chips que tienen un formato que no es tan cómodo de meterle algo imagínate que tiene contactos tal o que tiene por encima cualquier historia entonces no es fácil meter un reloj ahí en medio el arreglo es difícil requiere un nivel técnico alto además eso a ti se te cayó al suelo una vez y de todo o sea es que no es fácil ¿de arreglarlo? no es que está muerto no es que está fuego dentro es que es algo que el chip funciona así y claro yo cuando estaba viendo esto yo digo entiendo que es una fiature que tú digas vale voy a proveer a la gente la posibilidad de usar un reloj externo ¿no? vale me parece bien lo hace todo el mundo y mucho electrónico te dirá que tontería ¿no? pero es que claro dices como en algo que va a estar en millones de sitios no tiene algo mecánico ¿no? un botón hacer un corto con una llave o sea que tenga algún mecanismo para activar al menos ese flag es decir algo que lo puede dejar briqueado potencialmente debería tener algo mecánico y tal y luego a eso le sumas que la incompetencia del desarrollador de driver no sabe validar de donde viene eso pues no sé y luego además me hace gracia porque son cabrones pero son incompetentes entonces es como dos pecados capitales juntos ¿no? y eso me parece abusar no sé ¿te ha valido la respuesta? vale ¿más preguntas? ¿comentarios? allí ¿es incompetencia o puede ser intencional? no yo creo que simplemente nadie dijo ¿va a venir aquí un tío? ¿me va a reversar el driver? no ven el impacto ellos lo que es funcionalidad ¿no? ellos llegan hasta hacer la funcionalidad lo que pongo en el dataset te dejo editar la EEPROM no sé qué y te lo doy en ningún momento piensan maliciosamente entonces por eso os digo que los que estéis aquí que os dedicáis pues muchos a lo mejor a temas web a buscar criticidad pues haciendo otras cosas en este mundo se hacen mucho las cosas para que funcionen y no se tiene tanto en cuenta este pensamiento malicioso porque no hay mucho know-how tampoco hay mucho procedimiento ni nada de esto porque yo entiendo que debería haber una mínima certificación de que antes de que saliera algo al mercado que va a estar en millones de cacharros de todos lados de hospital es que puede estar en cualquier cosa o sea es un chip que se usa para que se pueda conectar al PC un chip normal que hace la funcionalidad que tú buscas entonces el impacto o sea para mí el score de esto sale de la gráfica o sea no puede existir en un score mayor yo hago una bomba lógica de esto la distribuimos vamos al talego yo me pido ser tu novia y después de eso pero imagínate o sea es que y luego FTD diría bueno que es una feature yo me la suda o sea has puesto en riesgo un montón de clientes por no tener un medio manual o al menos pon que un usuario sin privilegio no lo tenga yo les puse un tweet riéndome de ellos un poco y humillando así por las risas y no han contestado ni nada no me dieron ni like ni nada qué ingrata es la gente y bueno al final esto es lo que ha pasado no creo que es intencionado creo que es incompetencia más preguntas dudas no veo muy bien de lejos allí vale ajá ah porque estoy en paro es verdad no es otra o sea estoy en paro me aburro y digo voy a joder algo y ya está no lo he hecho yo no o sea me aburría y digo pues voy a liársela no sé lo típico ¿no? en vez de ¿qué hago? veo Netflix y tal no voy a joderles ¿más preguntas? por ahí ¿vale? por allí claro el tema es que yo lo que hice fue democratizar lo que ellos hicieron yo quería hacer una afectación global por un poco de igualdad en el mundo se carga todo los chinos y los originales era la idea un poco de bueno pues habéis afectado un montón de usuarios finales pues vamos a daros caña a vosotros también pero bueno sobre todo es que me aburro ¿eh? ¿más preguntas? ah otra cosa este chico va a terminar justo ahora de estudiar y necesita empleo ¿vale? entonces si alguien le quiere contratar o tal yo le doy el proof es un chaval que se aplica mucho así que tenéis una oportunidad de coger a alguien que os va a rendir mucho que le gusta esto de verdad de corazón porque si no no se mete le mete mil horas así que vamos yo no me lo pensaría mucho ha visto ¿eh? vale más preguntas dudas comentarios podéis decir lo que queráis noto el sabor de la nata ¿por qué será? qué asco ¿sabéis adelantado? sí al final le hemos dado es que te dije despacio despacio bueno vale más preguntas o dudas comentarios tenemos tiempo allí a ver es un chip que tiene todas las certificaciones y tal es que es el chip que vas a usar porque se supone que es un fabricante de renombre con unos procesos de calidad tal de precio no sé qué que tiene unas garantías es fuerte y lleva muchos años y lleva muchos años en el mercado y es un branding muy importante FTDI es cuando alguien dice quiero ponerle un portocom a mi cacharro para comunicar con el PC ese es el chip que te va a venir a la mente siempre y de hecho mucho fabricante cuando hace una placa te dice yo meto el chip FTDI en mi placa como garantía de calidad o sea se usa como un sinónimo de calidad y bueno ahora debería ser como un emblema de la vergüenza ¿no? y bueno este es el tema se usa en todos lados es que digamos que cuando quieres que un chip que no tiene conectividad USB la tenga es lo primero que vas a pensar y si piensas en calidad si no te irías al flon chino que te lo reviento también ¿eh? ah vale es que está un poco lejos vale más preguntas ¿alguna pregunta ya microfonada? que es que han ido han ido a toda leche ten cuidado ah por ahí hay otra hola y la pregunta es ¿y esto cómo se puede resolver? ¿cómo se puede parchear? bueno en primer lugar podríamos bajar la criticidad de estamos putos locos a hacer que por lo menos un usuario sin privilegio no pudiera interactuar con la DLL y el driver acabe mandando los paquetes USB ese sería digamos como le quitarías bastante criticidad porque al menos debería ejecutarse como administrador o tal eso sería un avance no sé si lo capan yo solo les pongo un tweet yo paso de CV de eso eso que lo haga otro y tal yo ya besito famoso y y luego sería es que no se puede porque como llegue el paquete USB el cacharro digamos que en el código interno como funciona en cuanto detecta esos paquetes en el bus para él se come se los come es como está está grabado a fuego tú no puedes reprogramar no es como un microcódigo de Intel es que no se puede es que el chip se fabrica con eso y como le llegue se los come como esos paquetes lleguen se los come es más a lo mejor yo controlo un poco de USB yo podría hacerte un cacharrito que sea una bomba lógica de hardware entonces te lo podría meter dentro de tu torre o lo que sea conectado a tal y que yo te meto los paquetes por USB directamente en el bus y se los va a comer y te los reviento igual pero no te lo voy a hacer porque me cae genial vale algo más sí ¿por dónde? manos arriba a ver nadie por ahí arriba que raro no no a la de uno no a la de dos no a la de los no a la de to